Cuando usted guste, podemos darle a Continuum. No, pues ya le di Continuum, el juego está cargando. No. Uh, ya le di, oh, mi ax. Escucho el tren, ok. ¿Dónde nos quedamos ayer? Recapitulamos, recapitulamos. Bueno, ayer ya conseguimos básicamente tres llaves, si no me equivoco. ¿Eh? Este... Si fueron tres llaves, ¿no? No. Claro, nosotros abrimos de la puerta. Ya usamos los tres candaditos. Este... Yo solo he sacado, yo solo he sacado un candado. ¿Qué estás diciendo? Pues ya yo abrí tres. ¿Cómo va a ser? Estás bien loco, papi. Si, déjame chequear. Si... Yo solo he sacado uno. Déjame. Bueno, porque cada vez que me daban una llave, yo iba y la usaba. Pero es que a mí no me han dado ninguna llave. ¡Embuste! No, no lo he sacado. Pero déjame ver la puerta. Sí, a mí me queda solamente un candado. No, a mí me queda... Literal. Me quedan tres candados. Si miras el stream, vas a verlo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Este... ¡Cándame! ¿De dónde tú sacaste las llaves? Bueno, cuando tú haces este... Si no me equivoco la imagen... Creo que te dan una llave. Este... Había otra llave que te dan cuando tú haces... Una de las llaves estaba dentro de lo de seguridad. Que metía el código. Y este... La otra llave estaba... No me acuerdo, honestamente. Pero estaba por ahí. O sea, pero es... No, 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 no. Che, quédate el bulto. Que no las tenga cuerda en el bulto. Y no la haya usado. Es que yo hice lo de la foto, pero no me dio una llave. Yo tengo el sensibility muy alto. Déjame ver si puedo bajar el... Ok, yo tengo las cámaras, las muñecas... Todo eso lo tengo. Ahí, 50. Voy pa' arriba, voy pa' arriba. Ahí. Ya no está tan alto. Que sentía que... Ok, ¿dónde está la llave... De la foto? ¿Dónde está la foto aquí? Eh... Eh... Es que, honestamente, estoy diciendo por decir. Pero no me acuerdo si honestamente era en la foto que te daban una. Eh... Yo sé que nos falta una llave. Yo estoy casi seguro que la llave que nos falta tiene que estar... En el basement. Pero... ¿Cómo llegarla allá? No sé. Déjame ver porque escucho los pasos del tipo este. Yo creo que está subiendo la escalera. Ahí viene el polic... ¡Ay, el policía está ahí! El policía está ahí. Déjame ver qué hago. Sale pa' atrás. Yo estoy bien confundido. No te lo puedo creer. Pero... Siento que me estás vacilando porque... No, te lo juro. En serio, me queda... Pero es que... Deja ver si me acuerdo. Hemos hecho lo mismo, mira. Hicimos la cámara, la pantalla. Dejé en el trija. Tengo las dos muñecas encima de la casa. Puse los números. Con eso subimos pa' arriba. Cortamos con la tijera. Yo monté la foto ayer. O sea, no he sacado ninguna llave. Ay, qué coño. Yo saqué la llave. Este... Yo no me acuerdo así. El carrito de control remoto. Ay, me cogió. Me cogió el policía. Diacho este, deja ver. Es que... Ok, tú cogiste la llave... De seguro que fue la que utilizaste para abrir la... La caja. De seguridad. La otra está... Dios mío. ¿Dónde está la otra? Este... Parece mentira. Va a tener que verle el stream... Y... Verle el stream de anoche y... Y buscarlo. Creo, porque coño... Estoy bien perdido. Mierda, lo hice de nuevo. Un segundito. A los viewers. Voy a estar aquí comiendo un segundito... Mientras me muevo, pero... Ahí está. Ok. Ya sé cuál es el glitch del policía. Ya lo logré. Es un glitch que tiene el juego. Lo puedes hacer para que el policía no te joda. Cuéntame. Este... Va a hacer que el policía te siga... Este... Hacia afuera... De la casa. Y este... Ah, tú sabes la puerta donde nosotros entramos en la cocina. Este... Tú haces que él te vea... Y tú tratas de... Que él esté bien cerca de ti... Y tú te sales por la puerta... Y que él te vea que te saliste. Entonces él va a salir por la puerta principal de la casa para afuera... Para buscarte... Yendo por el backyard. Y él va a tratar de entrar... Por esa puerta principal. Eh... Hacia la casa. Y una vez él trata de entrar hacia la casa... Se queda bugueado. Y empieza a abrir y cerrar la puerta infinita a veces. Y ya. Y se queda ahí pegado abriendo y cerrando la puerta. So... Deja a ver si me acuerdo donde diablos estaban las llaves. So... Aquí había una. Este... Vean acá. Este es como digo. ¡Puñeta! ¿Qué pasó? ¡Puñeta! ¡Cabrón! Me asustó el fucking policía. ¿Qué pasó? Sí, te escucho. Bueno mi gente. Los que estaban con nosotros disculpen que comiera así de momentito también. Es que a veces hay que apretar las cosas todas metidas en un mismo momento. Y no van a ming jelly bean. Bicho betón, ¿cómo vamos? Bueno, pues si te das para el patio de la casa del vecino. Ajá. Vas a poder ver que... Ah, el treehouse o el bichelo derecha. No, no. Donde tú estás. Dale para el patio de la casa que tú... Donde estamos con el oficial. Ajá. Este... Vas a ver que... Para ir para el sótano. Ajá. Este... Al lado hay una ventanita. En esa ventanita si brinca vas a ver el muñeco que nos falta. Esto es correcto. O sea, ese muñeco está... Yo pensando pues tiene que estar detrás de la puerta donde está el cuadro. En el primer piso. En esa pared que... Debajo de la escalera. O sea, tenemos que buscarle esa combinación para abrirle esa puerta. O sea, ahí es donde estamos. Es que pensé que ella la tenía. Era... No, no, no. La tengo. Yo estaba aquí buscando. Mientras tú estás figurado 20 minutos la llave, llevo 20 minutos tratando de... Papi, tranquilo que ahora son dos mentes con una. Ok, dime qué has intentado para no repetir el mismo patrón. Diablo, pues. ¿Qué yo he intentado? Ya yo he buscado desde la casa patada arriba. Y no he encontrado nada. Ok, vamos a pensar. Vamos a pensar. Hay que pensar. ¿Qué puede ser? Era la puerta. La diferencia de color. Este... Vamos a chequear aquí. Una técnica. Una técnica. Tecnicosa. Con la camarita esta misma. Vamos a postearla aquí. Ok. No es todo el abecedario. ¿Oíste? Sí, que no es todo el abecedario. Solo son N, O, T, R, M, K. ¿Intentaste lo obvio? Él lo obvio. No. Ya lo abrí. Es not. Ya lo abrió. Crazy going. Quiero ver si de alguna forma... A ver. Tengo la última llave. Espero por ti. Pero como... Que no me lo deja... Ay. Oh, my axe. Vamos para allá. Estamos ready, mi gente. Aquí estamos, bichos. Estamos con el Crazy going. Jugando HelloNable. Episodio 2. Esperamos que este sea el final del primer nivel. A brincar pa'l segundo. Ahí se respondí. Le cuenta. Voy, voy, voy. Está bien. Eh, ya. Vamos a abrir la puerta, ¿verdad? Uno. Dos. Ahora, tres. Oh, se abrió pa' abajo. No un cosino ni nada. Papi, tú pensabas que eso era un cosinsazo. Ah, ¿te acuerdas del primer juego? Sí, sí. Era así. Cada vez que... Ok. El tipo sigue estancado, ¿verdad? Porque escucho la puerta abrir y cerrar el cómic. Aquí hay una llave para la parte de atrás. Tengo un candado, un candado, perdón. Tengo una muñeca, un juego de trovo, bordado. El papel, el papel en la mesa de noche. Ahí. Es sumerrico. Ok. Rápido que salgas te sale la llave. Y vas a poder abrirla para el teatro. Avisan para salir pa' abajo. Este... O sea, abrí la puerta, pero estoy acá adentro todavía. ¿Hay algo más que cogerla aquí? Eso fue lo único. Cogí la llave. No pide la llave. Ok. Pues vamos a salir. Dale. Constance. Ah, la casita. Esa fue la casa que yo traté de... de tirarme. Sí, sí, que te glitchaste. Sí. Sin seguir. Ayuda. Hay mucho este... avioncito de papel. El policía ya no está glitchado. Ajá. El policía hace eso, eh. Estoy corriendo pa' allá atrás. Pa' qué acaso. Voy pa' allá, voy pa' allá. Pero al parecer no... Todavía no, todavía no podemos ir. Sí. Pero donde tenemos que ir es al museo, vente. Esos están al otro extremo de la ciudad. Sí. Todo el camino tiene... aviones diciendo mises. Pues está abierto ahora y antes estaba cerrado. Tengo una pala. ¿Qué está pasando? ¿Pero por dónde el tuyo está abierto? Por la puerta principal. ¿Y ahora yo no estoy en el museo? Eh, el edificio está como en un cliff. Tienes que subir una rampa. Dice bien grande. Suméus. O Suméum. Suméum. Ay, a ver. Cuñeta. Este cabrón. Juego. Está asustado, está asustado, está asustado el chamaco. Ah, tú no, tú no. Yo no, yo no. El muchacho, el muchacho. ¿Y tú qué estás? Bueno, bueno. Más asustado, gracias. Jajajajaja. 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 Este huevo me va a cagar. Pero bueno, antes de que sigamos, quiero que vean... Eso es lo que te iba a decir que nos escucharon. Jajajajaja. Si te pegan... Se ve como el reflejo del crowbar. Jajajaja. Pero fuera después no hay... No hay buen... Jajajaja. 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 Jajajaja Puñeta Dale, vámonos Ok Vamos allá So, tu no has hecho más nada No, cuando bajes de la casa Coge a la derecha La tienda de los strawberries está ahí mismo En la cámara del desktop Puerta abierta Creo que hay alguien ¿Que puedo hablar? Me da risa porque Todos los personajes se parecen Como que al Al malo Si Ah, no, es mala Ok, la diva es mala Hola Te voy a robar en tu registradora Oh, pero le faltan números Ok, hay que buscar los números De la registradora Y hallarlo La cabrona me está siguiendo Y como tú dices que sabías que teníamos que venir para acá? En los televisores donde nos despertamos Se ve el policía hablando con esta tipa Ok Ok ¡Anda! ¡Anda la cabrona! Quiero un gato Creo que puedo dar el gato este para que deje de joder Vamos a ver que hay por aquí Tío, diosche, ¿no? 200 tipi So... Ahí viene por mí la cabrona Venga, no puedo romper Sí Vente ¡Anda me mate! Ok Uno de los números los tiene el gato en la cocina ay cristo cristo ah ay dios mío señor amado estoy en el segundo piso de la casa escondido bicho fetón tengo miedo tiene miedo pero el cabrón gato no me deja coger el número no sé si todavía no he descifrado qué es lo que hay que hacer ay cabrona me coño por poco te meto un crobatazo antes de la gran puta la mía está bajando ahora para el primer piso ya lo habrá que ahí qué jodiendo esto es pobre y la dulce esta tijera me imagino pero o sea la cabrona en ningún momento coño si no hay una forma de encerrarla el 5 está en el porch en un bush tienes que cortarlo como 5 veces con la tijera me falta el 1 y el 6 ahora me falta más que el 6 el 1 está subiendo la cabrona pasa más tiempo que te van a quemar los panes dale pa abajo estoy a punto de abrir el libro y coger el número 6 todavía no lo has cogido jajaja nada más que que se ha de iniciar el juego tuve que empezar de atrás Sí señora, te rompí el cristal y qué pasa ¿Y qué pasó? El bicho petón sin miedo Si es que ella me está endiablando Vete para abajo a hacer los panes Vamos a ver qué quiere el gatito Tú eres un ser pensado Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo O sea, no lo tengo, pero lo descubrí Necesitamos la llave La llave abre la nevera del presser En el presser hay un pescado El pescado va en el borde del gato Ah, yo había pensado Pero ajá, ¿dónde carajo está la llave? Bueno, si yo fuera la tipa La tengo encima mío Cabrón, comete la mierda esta Dime a diablo Ahí está, ahí está, puñera Ahí dime el código 1035 No puede ser 1035 No hay un 0 1576 Sí, ya la cogí Ah, yo también Duro ¿Y ahora dónde va a estallar? Al museo Sí, ahorita la puerta estaba cerrada Y ahora está abierta Voy a abrir el candado Abrí el candado Cogí la pala o no me marí Hay alguien caminando aquí Guau, cabrón Se nota que esta parte del nivel va a estar difícil Uy, el pensiero está aquí Ok, estamos buscando Casas La primera casa está encima Al lado de la mesa Y encima de la caja fuerte Nos faltan dos mesas Dos cajas, perdón Casas Damn Señor, la cuesta se ha dormido Dios mío Es tarde No, no, no No me diga que como uno está andando adentro del segundo piso, es la hora de caer en el segundo piso. Estoy en el carro, en el carajo, el cabrón está aquí conmigo, o sea la madre. No prende. Ok, la cabeza del lechón la voy a poner arriba en el animal, ya la busco. Prendió una vela, me meto la cabeza a un oso. Tienes toda la razón, unas llaves, unas tijeras y una tela ranca. Prendió una vela, me apretó bien. Tía, qué pasó aquí. Por la vuelta del... Como me vio yo, pero... Sí, subiendo el ca... Tengo la cabeza del pescado también. Me falta la cabeza del oso. Yo cogí la llave para abrir ese cuarto. Ajá, pero ahí mismo en ese pasillo, tú pusiste una luz. Sí. Ajá, cuando tú pones esa luz, tú lees la cliquea y te va a abrirle el cuadro que está atrás. Ajá. Ajá, yo pensé que esto había hecho eso. Ajá, no, bicho fetón, guardando información. No, pero es que... No, bicho fetón, bicho fetón, te vas a ir tranquilo, pero... Sí. Debe haberle una... este... Sí. Una llave. Ya, lo cabrón, yo no sé si tú estás viendo mi stream, pero yo estoy aquí, papi. Cagado. Ya, es que me chilemé. ¡Ah! ¡Tú brincas por todos lados! ¿Era papá de un nene lindo? Wow, eso se puso oscuro bien rápido Demasiado rápido, mi gente Mira, ahora vamos para la casa del vecino loco Sí, ahora vamos para el patio aquel Bueno, mi gente, aquí estamos en Hello Neighbor 2 Con los glitches, los bugs y todas las cosas Bicho, Fetón, ¿cómo la estás pasando? Cuéntanos Papi, pues la estamos pasando súper bien A mí me gusta este jueguito, le está mostrando durito Sí, señor Mañana esperamos, vamos a estar un poquito más temprano en línea, mi gente Si es posible, para poder compartir más con ustedes Por ahora, pues, pasen muy buenas noches Una Uéh! Gracias.